Monterrey vs Juárez, donde se puede ver este partido correspondiente a la jornada 12 de la apertura de la Liga MX 2023. ¿En qué canal y en qué horario será transmitido este juegazo? Pues acompáñame rápidamente a conocer todos los detalles. Monterrey vs Juárez se verán las caras en el estadio BBVA. Este 7 de octubre en los diferentes horarios para México y Honduras a las 7 de la noche, para Colombia, Perú y Panamá a las 8 de la noche, para Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Venezuela a las 9 de la noche y para España a las 5 de la mañana siguiente. Este juego se podrá ver en los diferentes canales. Tenemos que será transmitido a través del canal 2DN y por streaming por VIX+. Ahora que ya sabes dónde ver este juegazo, coméntame. ¿Tú quién crees que termine ganando? Déjame tu respuesta aquí abajito.